Hola Géminis, te traigo tu lectura general mensual para el mes de octubre recordá mirar tu ascendente que hago tarot astrológico, así que bueno te comento más o menos mientras voy mezclando que me encanta hacerlo en cámara como para generar un poquito más de confianza te quería comentar durante este mes el evento astrológico está en la retrogradación de Mercurio, que Mercurio es tu regente Géminis Mercurio es el planeta de la comunicación, del comercio de todo lo que es verbal tecnología, por ejemplo tu planeta, que es Mercurio va a estar retrogradando en tu casa 5, que es la zona de enamoramiento de hijos y bueno, de todo lo que tenga que ver con el corazón así que durante este mes va a haber un replanteo sobre el modo de amar y aparte de eso también, los nodos no sé cómo te llevas con la astrología, pero por ejemplo el nodo norte estuvo en Géminis así que yo soy ascendente de Géminis también hemos pasado por momentos de soledad forzada estamos aprendiendo a seleccionar mejor a las amistades estamos también empezando a manejar todo lo que es trabajo de un modo diferente pero más allá de eso vamos a ver qué trae esta lectura general y recordá suscribirte a mi canal si no lo hiciste y también te comento que hice una aplicación para que si tienes ganas si te interesa colaborar conmigo si te gustan mis lecturas podés mandarme una pequeña donación a través de la aplicación Cafecito que está acá abajo en la descripción del video son 50 pesos no es nada así que me va a venir muy bien para seguir mejorando en todo lo que es los videos y bueno un pequeño intercambio energético ¿no? a ver Géminis 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 ¿viste que te decía? esto de que estamos trabajando la casa 6 que es la casa del trabajo es la casa opa mirá pensando en plata Géminis ¿eh? lo que es casa 6 trabajo ahora los nodos empiezan a cambiar de lugar entonces empezamos a trabajar justamente en la zona laboral ¿sí? entonces todo lo que es trabajo Geminianos Geminianas ya lo hemos aprendido así que ahora van a venir momentos forzosos de espiritualidad hay que empezar a trabajar más lo que es la espiritualidad veníamos cambiando de amistad todo un cambio bárbaro medio fuerte y mirá lo que te digo en el trabajo esto que te comentaba recién por eso te lo decía el mundo más el caballo de bastos más el 9 de bastos si no tenés trabajo va a haber propuestas laborales como te digo va a venir durante un año más o menos vamos a estar trabajando el modo de trabajar las rutinas diarias y la salud si venís de un trabajo que es muy estresante fíjate cómo está esta persona el 9 de bastos sanando justamente en lo que es ambiente laboral ¿no? por ahí forzosamente vas a tener que empezar a trabajar de otra cosa así que no sufres estos cambios Géminis también es muy versátil así que está bueno adaptarse al cambio el mundo está a tus pies Géminis vas a tener nuevas propuestas y sobre todo elegí muy bien porque es necesario elegir algo que no estrese es necesario actuar si no tenés nada pero bueno muy bien aspectado no sé si veo riquezas pero sí veo salir al mundo para digamos mezclarse ¿sí? si no tenés trabajo por ejemplo es importante salir a reuniones sociales por ahí encontrás a alguien que te pueda dar una mano ahí y si tenés trabajo es un mes de mucha acción octubre y también replanteo de esto que te decía de la salud por ahí venías pasándola muy mal al nivel trabajo me acuerdo que en la lectura de septiembre mirala que siempre está bueno retomar un poquito los temas a veces da un poquito de luz en algunas confusiones tenías la luna yo me acuerdo en la casa en todo lo que es trabajo había confusión llantos lágrimas estrés cansancio bueno este mes empezamos a sanar el sector laboral me encanta me encanta porque a mí me venía pasando así que esperemos este mes que mejore todo lo que es la situación laboral y bueno es un mes de mucha acción ojo que también si tenés trabajo por ejemplo de no esforzarse por demás porque eso genera estrés y bueno muy favorable para los trabajos que tengan que ver con movimiento con vehículos con ir con venir muy favorable para las ventas de todas maneras este mercurio retrogrado va a ser replantear muchas cosas pero me parece que es un muy buen mes para el trabajo mirá Géminis ahora que veo todo es un excelente mes octubre es un excelente mes octubre es un mes también para trabajar la seguridad propia la seguridad personal mirá en la mente laburando esto que te decía ¿no? del nodo norte en tu casa uno sobre todo si sos ascendente Géminis aprender a valorarse uno mismo aprender a estar solo sola sin necesidad de andar arrastrándose por los demás la reina de oros sobre todo si sos mujer Géminis es un mes donde uno valora lo que tiene es un momento de cosechar por ejemplo ¿no? si tenías problemas en el trabajo que esto venía sucediendo yo miro muchos tarotistas a ver que dicen los demás la mayoría de los otros tarotistas solo hablan de amor y veo en los comentarios que mucha gente pide por favor que hablen de trabajo sobre todo gente de Argentina que no la está pasando muy bien ¿no? entonces bueno esto Géminis en mente trabajo por ahí como te digo si no tenés trabajo está bueno para todo lo que es artesanía cosas con las manos hacer tu propio producto mira como está esta persona trabajando con una especie de delantal ¿no? así que atento a abrir los ojos con todo lo que sea trabajos con delantal y demás y en el tema del pensamiento como te digo es un mes forzosamente los Géminianos van a empezar a ser más espirituales tenerlo en cuenta a partir de ahora para adelante porque ese nodo norte que estaba en la casa 1 donde uno estuvo obligado a estar solo se dio cuenta que no era tan malo estar tan solo uno se pone más selectivo se da cuenta de quién lo quiere quién no y me parece un trabajo que puede ser un poco duro si sos muy mental pero es espectacular porque se ve que en octubre es un mes donde vas a trabajar en tu templanza en tu tranquilidad mental en estar en lugares que te hagan sentir cómodo cómoda tranquilo tranquila y sobre todo vas a estar tranquilo realmente porque vos vas a empezar a manejar tu autoestima de otra manera digamos me encanta porque también a ver si sos hombre por ejemplo en tu mente va a estar durante todo un mes un amigo o una amiga que vibra con esta energía de materialismo pero sano digamos acá no se ve nada de toxicidad de este mes por suerte me encanta si se ve un poquitito de ataduras al hogar la reina de oros es una persona que está muy tranquila de sí misma si tenés algún ahorrito Géminis esto es lo que te va a dar tranquilidad de este mes si tenés algo para invertir también pero es un mes donde si te vas a enfocar en el tema laburo porque el mes pasado no venías muy bien en septiembre entonces bueno este mes van a surgir algunas cosas que te van a dar mucho más tranquilidad atento también como te digo el tema de la espiritualidad recomiendo el yoga recomiendo el senderismo que es caminatas recomiendo actividades que relajen respirar yo tengo algunos videos ahí que son mantras también si los querés ver enseñan a calmarse también si tenés insomnio poner cositas para dormir trabajar es un mes donde se va a trabajar mucho 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 en cómo estar mucho más tranquilo a nivel mental y me faltó sacar una carta a modo de consejo acá de energía mensual mira esto tres de bastos antes viste que yo te mostré este caballo de oro que es una energía extra es un mes donde tal vez no te vas a mover mucho porque aparte ya se ve acá en el ocho de espadas es un mes donde tal vez como te digo va a suceder que van a empezar a pasar cosas que vos decís ay de repente estoy súper quieto súper quieta pero esto es lo que te va a dar tranquilidad a Géminis le gusta moverse ir, venir no a todos por supuesto depende de donde tengan los planetas en su carta pero es un mes donde tal vez vas a estar súper quieto súper tranquilo súper tranquila pensando en proyectos a largo plazo en cómo lograr estas metas que tanto querés inclusive hasta planear viajes el mundo salió así que vos venías de estar ahí buscando por afuera buscando por afuera Géminis durante un año te digo ya te lo digo vas a tener que trabajar la introspección ¿sí? esto es lo que te va a dar tranquilidad no sé si tanto salir por ahí atento con eso y bueno es un mes octubre donde vas a planear proyectos a largo plazo como te decía también Mercurio que es tu regente va a retrogradar en tu casa 5 si sos artista por ejemplo es un mes donde vas a rever todos tus planes y tus proyectos tus proyectos artísticos todo lo que vos hagas con el corazón todo lo que vos hagas con el sentimiento también si tienes hijos o hijas vas a planificar un poco esto porque también se va a retrogradar en ese aspecto y todo lo que es innovación sentimiento romanticismo no te digo la pareja en sí sino ¿cómo amás Géminis? ¿vos? ¿cómo te entregás a los demás? ¿qué tipo de relaciones amorosas venís teniendo durante un tiempo? ¿cómo amás a tus amigos a tus amigas? ¿cómo amás a tu familia? también va a haber muchos movimientos en todo lo que es durante este mes Marte tiene una conjunción con el Sol que puede haber peleas familiares todavía en septiembre hubo y creo que eso es lo que te va a decir ay no ¿entendés? mira vamos a ir directo al hogar familia sobre todo si convivís con gente ¿no? en todo lo que es tu casa ojo también con algunos pequeños accidentes o imprevistos que pueden suceder dentro de tu hogar ¿sí? atento con eso sobre todo si es septiembre todavía estás viendo el video puede haber desconfianza en lo que es hogar casa familia por ahí no sé desconfías si tenés que alquilar y mudarte desconfías del lugar donde vivís puede ser no sé que de repente te tengas que quedar en tu casa más tiempo de lo debido y realmente esto te haga sentir como atado atada quieto muy quieta mucha energía de pensar yo creo que el encierro es lo que te va a afectar negativamente pero yo te recomiendo que lo aproveches a tu favor ¿sí? porque esto puede llegar a suceder prisión mental un poco de atadura se ve inclusive ¿no? si tenés algunos temitas en tu hogar que solamente vos lo sabés va a haber un poquito de incertidumbre por ahí si estás en pareja desconfiabas mucho de tu pareja todo lo que es relaciones familiares depende el ascendente donde lo tengas puede tocar que tengas que rever temas de la familia o del amor de cualquiera de las dos puede ser ¿sí? es un mes donde esto va a estar muy aspectado sobre todo si desconfías de las personas con las que te rodeas de las personas que te vienen a visitar si vivís sola o vivís sola y bueno los enamorados yo creo que esto que te decía darle mucha vuelta a la cabeza te genera mucha incertidumbre mucha incertidumbre y como te digo los enamorados terminando la lectura del mes de octubre vas a rever el tema del amor realmente si la relación es equilibrada si cuando vos das al recibís a cambio todo lo que sea amor genuino este mes lo vamos a tener muy activo ¿sí? en el tema de las amistades me gusta mucho porque mira movimiento rápido hacia familia si tenés ya veníamos hablando de esto que por ahí tenés amigos con familia a ver si sos hombre o mujer bueno acá retoma mucho poder una mujer de un signo de fuego que puede ser de Leo de Sagitario de Aries o es ascendente o vibra con esa energía ¿no? una persona mira cómo está otra vez acá hay mucha energía de mujer empoderada ¿sí? hay salen tres reinas en la lectura tres reinas géminis si son mujer géminis empoderamiento personal el empoderamiento igual no es exigirle al otro valorame sino que es hacer la tuya y estar expectante ¿no? el que se valora realmente no exige la valoración mira esta reina de bastos cómo actúa géminis si sos mujer sobre todo es un mes para juntarte con amigas salir no estar tan pendiente de lo que pasa en casita no estar tan pendiente de lo que pasa en casita yo creo que este mes todavía es un mes donde se va a poder mover salir ir y venir pero la predicción de lo que es no mostrarse tanto y no salir tanto es de acá un año más o menos que es donde van a estar los planetas ahí hinchando un poquito por así decirlo ¿no? pero bueno Géminis veo visitas a tu casa veo visitas en tu hogar veo muchos amigos que tienen familia y bueno si estás solo sola y vos no tenés familia me parece que el mes pasado te lo había comentado que esto era algo que te hacía mucho ruido ¿no? la gente que tiene demasiadas familias a su alrededor que te hacía un poquito de ruido un poquito de movimiento este mes es diferente este mes vas a aprovechar todo eso a tu favor acá se ve una gratificación espectacular a nivel familiar es un mes para vincularte con la familia y hacer las paces ¿sí? no es ojo porque puede haber peligros conflictos familiares pero veo más te veo más relacionándote este mes con familiares que con amigos y si sos hombre también recobras mucha energía mira esta reina como a ver si sos hombre géminis este mes vas a estar no sé va a haber alguien una mujer que tiene mucha energía muy presente dentro de lo que es tu mes ¿no? obviamente tenés una reina acá una reina acá una reina acá tenés una reina en la salud una reina en las amistades y una reina en la mentalidad no sé si hay muchas geminianas mirándome pero me parece que es un mes espectacular para empoderarse empoderarse en el sentido de bueno qué quiero qué deseo cómo me gustan hacer las cosas la paso bien a mí me gusta yo lo elijo realmente lo elijo yo me río con esta persona pensalo geminis y mirá en el amor cuatro de oros seis de bastos nueve de oros otra vez geminis yo me acuerdo que bueno esto que te decía mucha sensación de soledad forzada soledad inclusive hasta estando en pareja estoy en pareja aún así me siento solo o sea duermo todos los días con alguien y así todo me siento solo o sola igual y si estás más allá de tu relación de tu situación sentimental es un mes donde vos te vas a aferrar a tu orgullo esto que te digo sobre todo si sos mujer es un un aferrarse al orgullo un aferrarse a quiero ganar y si acá no recibo nada me voy es un aferrarse es un creo que es un mes geminis para cualquiera geminiano que lo esté viendo sobre todo ascendente es un mes para decir bueno las pruebas de valoración personal yo ya las pasé tengo todo lo que quiero soy fantástico soy fantástica no tengo por qué estar pidiendo por favor nada a nadie si me lo dan bien y si no yo no necesito nada de nadie porque tengo todo esto mirá este nueve de oros es una persona que está digamos tocando estos pentáculos está en un viñedo tipo Mendoza viste con un águila en la mano el águila simboliza el poder y el nueve es una carta que se digamos tiene que ver con la soledad es una de las últimas cartas entonces me parece que este es un mes geminis donde vas a estar pensando en vos mismo ojo igual con excederse de ego viste con demandar por demás ya te digo esto de la valoración personal me parece que es un mes donde uno se aferra mucho e inclusive también es muy posible que recibas algunos regalitos el cuatro de oros es aferrarse a algo es materialismo es estabilidad económica esta persona está llegando con un palo con laureles así que es mucho éxito también y si estás solo o sola no te desesperes no te desesperes va a haber gente que te va a ver que te va a mirar con un solo salir ya vas a sentir como cambia toda esta energía me parece espectacular esta lectura geminis vas a tener que rever algunas cosas por supuesto pero bueno como todos como todos cuando cuando retrogradan algunos planetas mercurio retrogrado hace que pasen algunas cosas a nivel tecnológico y demás a ver geminis como te digo venías trabajando en las relaciones sociales era una cuestión de que viste no sé vos venías trabajando en un sector de tu vida en todo lo que es mentalidad te aferraste demasiado a eso y de repente te empoderaste y empezaste a cortar con gente mira como sucede acá cuatro de oro reina de espadas y la sota de espadas esta persona corta y libera corta y libera de la gente que desconfía si vos geminis estuviste pasando situaciones de soledad forzada aún estando en compañía y ahora te das cuenta un poquito más de quién es quién me encanta es difícil es difícil lo entiendo pero también por qué tenés que estar con alguien que no te genera confianza por ejemplo te veo cortando te veo que en septiembre también ya te diste un par de de vueltas ahí viste sobre todo si sos mujer y si sos hombre esta mujer realmente te va a poner a prueba esta mujer no va a esperar nada de vos si sos hombre esta mujer va a observarte a ver cómo te comportás depende de cómo vos te comportes esta mujer va a estar con vos o no estés en la situación que estés ¿sí? mirá cómo acá se acciona a ver gemini si sos mujer tenés amigos de fuego también eh amigos de fuego digo yo gente que vibra con energía de Sagitario de Aries de Leo porque la templanza para mí yo siempre que veo la templanza veo amistades ya veníamos de hace un año pensando en qué clase de amigos tengo y demás bueno acá hay un amigo varón que cobra mucho y digamos mucho mucha relevancia durante el mes también veo una persona que puede ser de Virgo o que vibran energías de tierra Virgo por ejemplo Capricornio Tauro porque salió acá ¿no? entonces si estás en pareja estás reflexionando sobre qué tipo de relación tenés con estas personas si estás solo o si estás sola sobre todo veo esta energía de hombre juvenil te veo este mes estando receptivo o receptiva a la gente que se te acerca y de qué manera y si te sirve o no te sirve se te genera confianza o no todo eso es veo mucho trabajo en eso me parece muy bien Géminis nada es tan fácil en esta vida sobre todo si han pasado cosas difíciles pero es un mes espectacular y ojo con esto que te digo bueno por ahí por mucho con una cuestión de tenés un amigo o una amiga que está muy encerrado en su familia vos ponés este orgullo esta valoración personal obviamente a veces cuando uno se valora no habla tanto ¿no? es más que lo que actúa cómo hace cómo se mueve veo muchos malabares con esto de la presión mental a ver puede ser que aparezca un amigo o una amiga de signo de fuego aries agitario bleo por ejemplo y te haga dar cuenta de un montón de cosas y empezás a hacer malabares con este encierro mental con estos miedos con estos temores que venías teniendo y para el futuro voy a ir mezclando el consejito de Lenormand mientras tanto bueno para el futuro esto que te decía sanando en todo lo que es trabajo que ya veníamos medios complicados medias complicadas casi todo el mundo está bastante complicado a nivel trabajo o con mucho miedo así que bueno sanando esto puede pasar algo este mes este mes que te cambia la mentalidad y otra vez esta energía fíjate cómo están estas dos reinas ¿no? te veo Géminis al principio del mes siendo más racional y objetivo cortando con lo que hace daño y a fines de mes valorando tu trabajo valorando tus ahorros valorando tu casa valorando tus proyectos tus emprendimientos y atento atenta Géminis porque mira este encuentro a fin de mes cuando Libra termina de retrogradar viste que yo te decía Mercurio fíjate igual esto es más que nada para los ascendentes Géminis ¿no? pero igual a Géminis le va a tocar trabajar el amor cómo me enamoro cómo se enamoran de mí si sos creativo o creativa qué tipo de arte hago gusta o no gusta me gusta a mí lo disfruto me río todo eso ¿no? mucho trabajo en esto yo te veo a fin de mes Géminis esperando que la gente actúe por vos viste cuando dicen proba no mandarle mensajes a nadie durante una semana y fíjate quién te habla ahí es cuando uno se da cuenta de quién quién le interesa quién no y bueno veo mucho trabajo personal en la autoestima y si estás solo o sola es un mes a fin de mes después de que este Mercurio rompa tanto en tu casa 5 porque va a ser heavy va a ser heavy va a haber que rever pero lo veo veo este triunfo veo esto si venís solo o sola hay un encuentro vos estás buscando equilibrio ya no querés más que alguien te pisotee o estar vos arriba no hay que manipular todas esas cuestiones te veo este mes a fin de mes con muchas posibilidades de encontrar a alguien y si estás en pareja esto con tus reflexiones vas a lograr el equilibrio acá ya no es más viste mando yo sino que es quiero una relación equilibrada que nos encontremos a mitad de camino quiero amor verdadero y es muy posible que si lo haces bien pensando siempre con el corazón por supuesto es un mes donde vamos a ver el corazón la mano en el corazón geminis todo el mes pero bueno encuentros muchas ganas de amar me encanta porque la lectura termina con los enamorados y a la vez fijate ¿no? esto ya no es tanta indecisión te veo más indeciso indecisa al principio y al final decidiéndote por alguien si sos mujer como te digo hay un joven de signo de tierra Virgo Capricornio Tauro esta persona va a estar un poquito quietita también las cositas van a frenar pero a fin de mes hay muchas posibilidades de que todo mejore yo creo que es un momento para que vos pienses en qué querés a largo plazo cómo te sentís ante cada situación que estás porque ya no estamos más para andar renegando con gente que no gente que no la canción de todos tus muertos gente que no hay gente que te invita a tu casa a dormir y hay gente que te deja en la calle morir y vos quién sos me parece que este mes vamos a estar en esa Géminis vamos a ver la lectura de la la cartita de Lenormand a ver qué consejos trae vamos a ver me encanta este mes Géminis me alegro mucho por vos yo soy ascendente Géminis esperemos que todo esto que es muy positivo salga bien mira el ataúd cortes cambios viste como te digo qué increíble ¿no? como el tarot se se acompaña a sí mismo ¿no? otra vez la energía de un hombre presente sobre todo si sos mujer si sos hombre mucho empoderamiento personal como te digo hay más posibilidades de que valores más la soledad que valores más digamos las cuestiones en las cuales vos te prestás también porque eso es amor propio ¿por qué me presto esta situación? ¿no? bueno cortando lentamente con los obstáculos va a estar difícil no te digo que va a ser todo wow que es fácil que va a fluir ¿no? pero bueno la montaña es algunos problemas algunos obstáculos cosas a superar no sé si alguna vez te fuiste de viaje por ejemplo a Lucia Mendoza viste la gente que sale hace caminatas senderismo veo esta energía de estar en la montaña veo esta energía de haber transformado estar en la montaña físicamente o puede ser estar en la montaña espiritualmente o mentalmente ¿no? cuando uno escala una montaña tiene que preparar las zapatillas de acorde tiene que ir con no sé con agua con un paquete de galletitas por si le da hambre porque arriba de la montaña no hay nada no es fácil por eso casi nadie lo hace ¿no? es un trabajo lento escalar esta montaña es muy lento pero bueno se ve paz al final se ve que esto te va a dar mucha tranquilidad va a haber que superar obstáculos pero yo creo que va a salir bien excelente el final de mes que es cuando Mercurio deja de retrogradar que ahí arranca de nuevo es un mes para rever todos los obstáculos las cosas que no te gustan las cosas que sí te gustan y encontrar la calma y la paz en uno mismo el lirio también es madurez emocional el lirio puede ser también una persona mayor adulta con los sentimientos mucho mejor expuestos no sé si ya es un momento para enfocarse tanto en la pasión sino que es un momento más para ser más espiritual tener contactos más genuinos más reales Géminis así que bueno me encantó la lectura me encantó los obstáculos van a ser superables pero bueno atento con tanto con tanto ajetreo mental viste basta de de pensar doscientas mil veces algo si no podés dormir medita antes enfócate en el lado más espiritual que vas a tener una gran lección durante todo el año a partir de ahora así que bueno Géminis si te gustó la lectura podés mandarme una colaboración a través de Cafecito suscríbete compartí mi canal que me sirve muchísimo realmente y bueno nos vemos en la próxima espero que te haya gustado a mí me encantó te mando un abrazo